La batalla de bandas de Pepsi Soble click, te desea, Aries y preséntame a la gringa Lucharon por ser la mejor banda Felices de haber llegado hasta acá, la verdad es una experiencia súper chévere Increíble, es demasiado chévere estar parados aquí Vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, orgullosos de estar ahora finalistas Y emocionadísimos por el concierto, ansiosos de tocar ya Y muchas gracias, estamos muy contentos y felices y agradecidos competir con toda la gente Realmente esto no tiene nombre Tenemos que hacer una aclaración primero antes de irnos a lo de Willy Colón Que agradecemos a la Escuela de Modelaje y Glamour Models Y al coordinador de los carros